Hoy nos acompaña nuevamente el doctor Juan Fernando Bojanini, mi médico ginecobstetra, mi médico personal desde hace 20 años prácticamente y él es especializado en cirugía estética genital con láser y nos encanta la compañía del doctor en las tres gracias porque gracias a él y a los temas que hemos tratado en el programa hemos logrado abrirnos un poco a temas que son tan cotidianos y que sin embargo teníamos tan estigmatizados como el tema de la incontinencia urinaria. Bienvenido doctor, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y como siempre feliz de poderle mostrar a las pacientes y a las televidentes que hay opciones cada vez mejores sin tener que ir a cirugía, sin incapacidad para poder mejorar la calidad de vida. Doctor, el tema de la incontinencia, pareciera que cuando uno habla de incontinencia habla de edad, habla de años, entonces uno dice no, es que ya como tiene varios años entonces se presenta la incontinencia, pero parece que eso no tiene que ver como con el tema de la edad, obvio me imagino que va a haber algo que le deben de dar a uno los añitos. Es más, te cuento un caso antes de que el doctor nos cuente, hace poquito estaba yo en una reunión con unas amigas y miren que estamos todas entre los 40 a 50, pues no somos como uno se imagina la abuelita y una de las amigas decía no me hagan reír, no me hagan reír, que es que me orino. Yo le decía no, estás charlando, cómo va a ser posible que de verdad, o sea, tengas pérdida de orina por eso y después de conversar mucho, ya nos apartamos como un ratico y me dijo no, es en serio, que es que yo después de los hijos y de todo, si me dan unos ataques de risa, pierdo el control sobre la forma pues... O sea que los hijos tienen un valor ahí. Y tanto que estábamos hablando de usted doctor, es muy común que pase este tipo de cosas, ¿cierto? Definitivamente y tienen que ver las dos cosas, uno es el tema de los hijos, porque obviamente el canal vaginal cambia con el parto, la vejiga se baja un poquito y eso permite que se salga la orina. Y a medida que van avanzando los años también los tejidos cambian y eso favorece que aumente la pérdida de orina. Entonces decimos que una de cada tres mujeres antes de los 50 años y la mitad después de los 50 puede tener una incontinencia urinaria. Entonces es muy frecuente. Además es muy alto el índice. Pues siendo esto como tan normal, ¿por qué nos escondemos tanto? ¿Por qué nos da susto decir? ¿O por qué nos da susto? Además porque yo siento que la publicidad hoy en día también tiene gran parte. Le dicen a uno, ay no vea, ahí están las toallitas, ahí están los pañales. Entonces como que pareciera que uno dice, ah no, esa es mi solución. Y eso es muy importante lo que estás diciendo y por eso tenemos que hablarle a la televidente que nos está viendo. Porque es un tema que cada vez es más frecuente y que comercialmente no lo venden como para solucionarlo. Escondámoslo. Escondámoslo con una toalla, con un protector, con un pañal. Pero la idea es que obviamente eso no debería ser así, que hay soluciones como las que ofrecemos, bien sea con cirugía o con láser, que es lo que hacemos nosotros, pero que el tema se puede mejorar. Más del 95% de los pacientes que tienen incontinencia urinaria pueden mejorar su calidad de vida. Antes de entrar a hablar del procedimiento como tal, me gustaría que habláramos de esas medidas que nos hacen darnos cuenta de que está llegando, de pronto estamos presentando algún tipo de incontinencia urinaria. Eso es muy importante porque las mujeres van acostumbrándose a la pérdida de orina y no le paran bolas, como decimos nosotros. Si te levantaste y fuiste a coger una cosa pesada y se salió la orina, ese es el primer signo. O me hicieron reír y tengo que cruzar las piernas o estornudar, toser, hace que se salga la orina. Obviamente desde ahí hay que prestarle atención al tema y buscar la solución. No esperar a que el tema lo vamos esperando que vaya creciendo, lo tapamos con un protector, una toalla o un pañal. Y cuando nos damos cuenta tenemos ya un problema bastante serio que probablemente necesite una solución mucho más drástica. Solución que además tiene todos los beneficios porque uno diría, es doloroso, es incapacitante. A todas esas cosas uno le dice, tranquila, que eso no existe. Ni duele ni incapacidad ni nada. Y esa es una de las grandes ventajas de lo que hemos logrado con el programa y es educar a las pacientes que es un tema que tiene solución, que no tiene que ir a cirugía. Y porque la gran mayoría de los pacientes que van a mi consultorio están buscando una solución sin cirugía. Claro. Porque tuvo una vecina, una amiga, una familiar que le fue mal, que el procedimiento de recuperación no fue muy adecuado. Entonces yo quiero hacer, pero no quiero que me operen. Le voy a pedir y voy a abusar de tu confianza, doctor, pero es que estamos en el mes de la mujer. Así que hace rato que no damos eso, pero hoy podemos dar un 20% de descuento. Vamos a dar, por el Día de la Mujer, vamos a dar un 20% de descuento en el tratamiento para incontinencia siempre y cuando se lo hagan en estas próximas dos semanas. O sea, máximo hasta el 16 de marzo. Para eso tienen que llamar al 448-26-52, 448-26-52, o pedir su cita, que el doctor Juan Fernando Bojanini con su equipo tiene diseñado un sitio especialmente para nosotros, las mujeres y el cuidado de nuestra zona B, que queda en Río Torre Médica Salud y Servicios, en el consultorio 2303. Marca el 448-26-52, piso 23, perdón, doctor, ni que no hubiera ido, ¿cierto? Y empiezo a llamar o puede ingresar también a www.juanfernandobojanini.com para encontrar lo que es el plan referidas, que es un plan también preferidas, perdón, que es un plan excelente. Pero esta semanita, 20% de descuento. Dos semanitas. O sea, le pide la cita y dos semanas tiene para hacerse el primer procedimiento, ¿cierto? Que con tres ya quedamos. Con tres quedamos, tres es un mes y medio, un mes y medio está solucionado el tema. Bueno, muchísimas gracias, doctor Juan. Gracias por acompañarnos.